Entonces aquí en la comunidad del contenido queremos seguir disfrutando de todo lo que se ha vivido en el marco de la escuela de verano 2022 de nuestra Universidad Concepción y tenemos que obviamente coronarla con una de las actividades que es la de las más reconocidas y más disfrutadas por toda la ciudadanía uno de los conciertos de nuestra orquesta sinfónica, queremos saber todos los detalles de lo que se viene justamente este sábado 22 de enero y que mejor que hacerlo con uno de los músicos de la orquesta, Freddy Varela, que ya está en contacto con nosotros. Freddy, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros en la comunidad del contenido una vez más. Igualmente, como siempre, ¿cómo estás? Bueno, desearte un increíble nuevo año 2022 lleno de cosas positivas, lleno de música y lleno de nuevas energías. Muchas gracias. En eso estamos. Estamos ensayando y preparándonos para el sábado con todas las ganas de la energía de hacer el cierre de la escuela de verano. Sí, la gente quiere en sus casas saber y poder ya tener la posibilidad de ir a reservar sus entradas porque es un concepto gratuito, pero ¿con quién nos van a deleitar en esta oportunidad como culminación y como cierre de esta escuela de verano 2022? Queremos saber todos los detalles, Freddy. Bueno, volvemos a hacer un repertorio sinfónico que es natural para una orquesta, que son obras de un repertorio clásico que son muy conocidas, especialmente por la gente que suele ir al teatro. Estamos también trabajando con el director que fue el director titular de la Orquesta Sinfónica de Construcción, Luis Borrellín, con muchos años de su vuelta después del periodo que estuvo. Quedaremos una sinfonía de Cheykov, la más famosa que es la quinta sinfonía, y una serie de overturas de Wagner, de Rossini, de Puccini. Es un programa muy atractivo, un programa alegre, brillante, con casi orquesta completa. Esa es la primera vez que volvemos a estar enteros como orquesta con más de 50 músicos en el escenario. Estamos emocionados y esperando que el caño esté lleno, no hay más capacidad del sábado. Como tú mismo comentas, esta nueva posibilidad de interactuar entre más de 50 músicos al servicio de este cierre, ¿qué te parece la posibilidad, cierto, ya de comenzar la presencialidad y el cerrar, de cierta manera, una de las escuelas de verano más emotivas que hemos vivido justamente luego de una pandemia? Bueno, cerrarlo de esta manera, tocando un poco el repertorio, como te decía antes, que la orquesta todavía estaba acostumbrada, y que siempre teníamos 10 o 11 conciertos al año, tocando sinfonías de Brahms, Beethoven, Mozart. Poder tener un teatro a su máxima capacidad siempre es aliciente. Es la mejor manera de culminar la escuela de verano. Nosotros la inauguramos también hace dos semanas, con todo un repertorio que abarcaba la ciencia, el descubrimiento del ser humano, y ahora terminarlo con una sinfonía de Tchaikovsky. Creo que puede generar mucha expectativa y la gente va a estar muy contenta, no se va a arrepentir. Se va, aparte, como digo, en la vuelta de Luis Goreli, que fue el director que tuvo la orquesta, que hizo grandes cambios hace muchos años, y va a ser muy emotivo, la verdad, un concierto emotivo. Esperamos que todos puedan venir, acompañarnos, aparte, gratis. El lema Horizonte del Humano, Sociedad Sujeto, Persona, ¿qué te parece esta nueva consigna? Y el poder, como dices tú, comenzar y cerrar el ciclo. Comenzar con un concierto de partida y luego cerrarlo. Sí, bueno, generalmente, antes de la pandemia, logramos hacerlo así. El año pasado tuvimos que hacerlo telemáticamente. De virtual, claro. No es lo mismo, o sea, claro, este año, como que, no sé, se detuvo el mundo, y de repente volvimos a hacer lo que siempre hacíamos, que era estar presente en estos momentos de la universidad, en la escuela de verano, que es súper importante, eran conciertos con un aforo enorme, allá en el Campanil. Bueno, por suerte ahora podemos hacerlo en el teatro y, nada, lo que digo es cerrar y abrir un nuevo ciclo a la vez. Claro. Así que esperamos que el próximo año la pandemia se haya transformado en una endemia finalmente y podamos formar la vida cotidiana como era. Freddy, me gustaría, yo creo que mucha gente en la casa se preguntará cómo es el proceso de los ensayos en un contexto de pandemia, donde hay 50 músicos a disposición de este día de vivir, para poder llegar, cierto, a un trabajo musical tan importante como el que vamos a disfrutar el sábado 22. ¿Cómo se generan los ensayos? ¿Son por turnos? ¿Alguno es virtual, alguno presencial? Cuéntanos todos esos detalles que tienen que ver justamente con esto, con el trabajo artístico antes, o sea, digamos antes, durante y ya, digamos, previo al espectáculo que se va a vivir el sábado. Bueno, hasta hace un tiempo era un poco como decías, se ensayaba por distintas familias de la orquesta, por la familia de la cuerda, de las maderas, los bronces, y de a poco siguen ensamblando con un máximo de 20 personas por ensayo. Ahora desde hace ya los últimos dos meses hemos podido de a poco distribuir de 30 y hasta el día de hoy que somos 50 músicos ensayando a la vez, lo cual es mucho más fácil y el resultado es mucho mejor. A su vez que toda la tecnología estuvo a disposición nuestra durante la pandemia nunca va a ser lo mismo que estar juntos ahí ensayando, ensayando, todas las familias de la orquesta mirándonos, escuchándonos, sintiendo a la vez. Se toman todas las precauciones, como siempre, como en cualquier lugar que vas a un restaurante o vas a un shopping o lo que sea, te tomas la temperatura, están los PCR que se hacen, los electrígenos, por supuesto alguna vez alguien que ha estado contagiado, se ayudan a todos los cercanos que estuvieron con él, se toman todas las medidas, pero el poder tener y sentir después de tanto tiempo una orquesta ensayando con más de 50 músicos, la verdad es cómo puedo volver a la vida. Nunca nada va a reemplazar el contacto entre nosotros, el contacto humano de mirarnos, de tirar juntos, de sentir. Así que estamos súper felices. Freddy, ¿cuánto tiempo ya llevas en el país? Ahora, la última vez que vine, me vine antes de Navidad, así que ya llevo casi, voy a estar hasta el cierre de la temporada, que es un concierto también en el teatro el día 29 de enero, con un director italiano, Florencio Caciedi, y la grabación de un disco que hará la fecha sinfónica el día 28, con un pianista italiano también. Así que son todas buenas novedades para la audiencia. Es interesante también el poder comentar acerca de tú mismo, hablabas de la dirección del maestro argentino, que va a tener la oportunidad de dirigir en esta oportunidad el concierto del día sábado, ¿verdad? Luis Goreli, ¿cómo ves también esa posibilidad de universalizar y tener a directores de otras partes del mundo también interactuando de manera tan positiva con la orquesta de la Universidad de Concepción? Bueno, generalmente, la música es universal. Tenemos un director titular que es sueco, hace poco lo hicimos en la óptica en el estadio regional con este director italiano, ahora tenemos de Argentina al maestro Goreli, que lo que decía, fue director principal del orquesto durante, si no mal recuerdo, ya he estado por lo menos 6, 7 años. Es realmente emocionante con él, porque, bueno, yo no estaba en el orquesto en esa época, pero era joven y muchos músicos lo recuerdan con mucho afecto al maestro, cada maestro que viene, es un tipo de orquesta aleja un poco de sí mismo en el teatro, en cada músico, y ha sido una semana muy especial de poder encontrarse con este maestro, y para este año que estamos ahora, estamos preparando una temporada de al menos 10 conciertos, donde también van a haber directores chilenos como Pablo Bartolomeoli, o el director titular Mica, así que estamos, la verdad, contentos de poder, que ellos puedan volver al país, que no tengan que hacer esas cuarentenas gigantes que les hacía imposible poder hacerlo en ensayo, porque antes te pedían 10 días, y será imposible tanto económicamente como musicalmente hacerlo, así que es muy importante que puedan venir, y también, por supuesto, por ser los directores chilenos. La importancia también de interpretar a grandes compositores, como los que tú mismo nos comentabas en un principio, Wagner, Verdi, Puccini, Rossini, Tchaikovsky, ¿no? ¿Cómo se siente eso también como concertino y como artista, el poder una vez más dar vida a grandes de la música? Bueno, la verdad es que es como toda la semana leer un libro distinto de un autor o ir a un museo de escultura o de pintura. Nosotros, los músicos, cada semana tenemos la suerte de poder tener un universo de compositores que son absolutamente distintos. Se va abriendo mucho la mente, del oído y, por sobre todo, se va haciendo practicar que cada compositor requiere un estilo distinto de ser interpretado. Sería muy aburrimos, no con la música. En el mismo programa tenemos a Verdi, Puccini, que es del bel canto italiano y terminamos con el romanticismo más expresivo de Tchaikovsky. O sea, es muy interesante poder cada semana tener repertorio, inclusive también más adelante hacer música contemporánea de nuevos compositores, música que a veces el público no entiende mucho, pero que en 200 años más la gente asumida que, bueno, se va a hacer la música en la música del futuro. Claro. Entonces vamos al pasado desde 1700 y tocamos música que quizás en el 2060 va a ser música clásica, tal como ahora lo es el actor. Freddy, y la importancia también de volver a sentir un público, del contacto con la energía de aquellos que están frente a ustedes y que sin duda le dan el mayor sentido también a un concierto de esta magnitud. Bueno, sí, para nosotros especialmente somos músicos para poder primero que todo por supuesto sentirnos bien uno y poder transmitir nuestros sentimientos, nuestras experiencias al público. En el caso del público y creo que de los más afectados que hemos sido un poco en esta pandemia hemos sido los artistas, los músicos, los bailarines, los cantantes porque nosotros recibimos la inspiración de esa gente que paga su entrada, se va a sentar ahí y quiere pasar un momento y olvidarse quizás de todos los problemas que pueden tener, de transportarse a la niñez, etc., evocar sentimientos y nosotros nos debemos a... la inspiración llega a partir del público. Tú puedes ensayar y puedes hacer todo perfecto pero nunca vas a ser igual que un concierto cuando entras sientes el aplauso, ves que la gente se preparó para ir a un concierto, te sientes vivo, te sientes la adrenalina, te corre por el cuerpo, quieres dar lo mejor de ti, eso es la energía entonces hoy más que nunca estamos valorando eso y es muy importante para los artistas. Somos gracias al público. Sí, nosotros agradecer esta conexión, me gustaría que tú misma hagas la invitación para que toda la gente pueda recoger sus invitaciones, ¿verdad? sus tickets que son gratuitos para que los acompañen y puedan disfrutar de esta hermosa energía de la orquesta finalizando la Escuela de Verano 2022 para que puedan como te comento entonces ir y ir en familia, ir con los amigos y disfrutar de una velada inolvidable. Bueno, claro, los dejo a todos invitados, el concierto va a ser el día sábado a las 19 horas a ver con Luis Goreli y la orquesta va a estar ahora de Puccini, Tchaikovsky, vengan a cerrar esta Escuela de Verano con nosotros como lo hacíamos antes, espero se llene, espero mirar hasta el tercer balcón y que esté lleno y nada, las entradas las pueden retirar desde ya a cualquier momento, creo que hasta las 19 horas no tengo claro, pueden ir y retirar sus entradas, aprovechen que es gratis y acompañen. Los dejo con los 20 invitados a todos. Le mando un abrazo grande, Freddy, a ti, a todo el equipo de la Corporación Cultural de la Universidad, a toda la orquesta y a todos los que van a hacer posible este gran proceso artístico para finalizar esta Escuela de Verano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, encantado, cuando quiera, un gusto verte. Igualmente. Un gusto verte también, Freddy, así que la invitación extendida a que todos disfruten de este trabajo increíble que se va a presenciar desde las 19 horas el sábado 122 de enero. Este cierre de la Escuela de Verano para que todos disfruten, vayan por sus entradas entonces disponibles en el Teatro de la Universidad de Concepción y también en la boletería de la Pinacoteca de nuestra universidad para que aprovechen, recuerden que el aforo es limitado con todas las medidas sanitarias para poder realizar tan importante trabajo artístico de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Nosotros nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con lo último que nos va quedando aquí en la Comunidad del Contenido y no se vaya de la sintonía.